¿Rodri, vas a Qatar o está en tus planes ir? ¿Vas a Qatar o está en tus planes ir? Y la verdad que tenía pensado ir, pero está difícil. Pero me hubiese encantado. La verdad que si sale el viaje, será un viaje para recordar toda la vida. El último mundial de Messi, en Qatar. LOL.